de buen trabajo que se realizó de los pitchers pero antes de la figura del juego tenemos la jugada del día o alberto vamos a ella vamos a ella barbaridad mire se encuentra allí afortunadamente fue poco lo que ocurrió fue nada prácticamente lo que ocurrió entre estos dos jugadores alfredo y que dice usted cuál puede ser el más valioso bueno en donde hubo tantas y tantas cosas interesantes de la jugada más difíciles o de pronto el turno uno de los turnos donde podríamos destacar a dono banzolano o alberto dono dono banzolano que fue el jugador que que cambió el rumbo de este juego y bueno ya lo vamos a tener pronto aquí aquí tenemos a dono banzolano lo escuchamos sí bueno dono banzolano felicitar de por por ser una de las figuras de este juego y darte la bienvenida una vez más acá barranquilla colombia jugar con los caimanes gracias alfredo fue un honor para mí y me siento muy contento de volver al vipol colombiano y bueno ayudar al equipo en lo que uno más pueda y a colocar mi granito de arena con la ayuda de dios cómo te sientes después de tanto tiempo sin jugar en colombia de volver a tu casa emocionado de volver aquí bueno y y nunca había jugado primera vez que juego en el estadio de garrentería pues muy emocionado y muy contento de poder jugar aquí en mi tierra después de tantos tanto tiempo sin tomar turnos dono banzolano llegas y conectas doble después conectas el batazo importante cuando se necesitaba el equipo de caimanes qué ajustes hiciste durante el juego no tratar de hacerlo lo más sencillo posible este no había acogido un turno de que se acabó la temporada no había acogido ni un ni en práctica y no había batido y pie en el terreno así que entre más sencillo podría hacer las cosas pues eso me lo enseñó el señor de que no puedo presionarme ni tratar de hacer las cosas sobre sobre hacerlas entonces ese fue mi plan dejar que él me utilice y que y que se vea la gloria de él porque en realidad no no haya ni 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 cogí un un turno o algo que diga no estaba practicando eso así que dios me ha llevado en bendición dono banzolano por último llegas tu primer juego de la del round robin es el juego más largo que se ha jugado en esta post temporada cómo te sientes tú físicamente para enfrentar este juego yo le doy gracias a dios de que estoy batiendo el batidor designado porque sé que aunque uno entrene de la forma que uno entrene por eso cuando uno llega a los entrenamientos uno le van filtrando o haciendo progresivamente los innings para uno llegar en forma y colocarse en forma así que no es fácil venir y jugar toda esa cantidad de horas y de innings así que este me siento un poco cansado pero pero pienso de que fue la mejor decisión poder jugar 10 bueno muchísimas gracias dono ango alberto